Desde New York, bienvenidos al Bacilon de la Mañana El Show Mike Tower Un saludo a la gente del Bacilon y a todos los oyentes A la gente latina de Nueva York Aquí está el John King en la casa Quiero preguntar algo a Mike, Mike Tower Es Miguel Torres Michael, Michael, Michael Torres Me iba a comenzar a preguntar y dije ¿De dónde viene el origen de Mike Tower? De Miguel Michael, Michael, Michael Torres Miguelito Tú tienes un nombre como de boxeador Sí, Mike Tower Y ahora en esta esquina Mike Tower Tú eres un rapero, un reguetonero, un trapero ¿Qué es lo que tú eres? Pues te explico, yo empecé en mis inicios al final del 2013 Como octubre del 2013 Y empecé rapeando Demostrando que podía hacer La gente sabe que en la calle tienes que cogerla primero Y la gente en la calle siempre me aceptó por rapear Y a medida de que seguía pasando el tiempo Hay que adaptarse a lo que a la gente le guste Pero tú hablas y hay que ponerle como unas pistas atrás a mí Porque él está como hablando con capiéndolo Y a mí que me encanta ese acento puertorriqueño Yo sé que le digo Mira mi amor, eso es una puya ahí Eso es una puya para que tú callas Dime algo así como mira mi amor Alguna cosa así que suena bien rico Buenos días, buenos días mi amor ¡Ay! ¡No le tire los patis a la cara! ¿Tú eres soltero Mike? No, no, no ¿Te eres casado? No he casado pero tengo mi novia Ah pues entonces la pregunta que él te hizo ahorita Tú eres trapero entonces te ponen a trapear en tu casa Mira Mike, ya sabemos que tienes esta canción sonando durísima con Farruko Con más de 80 millones de views Gracias a Dios ¿Cuáles son las...? ¿Tienes otras colaboraciones que vienen? Pues tengo temas próximos que están No quiero decir como que las colaboraciones que vienen Para mantenerlas así sorpresas Pero si viene mucha música, mucha música Con un sonido refrescante, disculpa ¿Tú escuchaste el comentario que hizo Anuel acerca de la puya que le tiró a Ivy Queen? Ivy Queen, Ivy Queen, sí Supuestamente como llaman la reina Una mujer que ya tiene más de 7 años que no pregunté Pues lo vi y sinceramente mi opinión sobre eso es que Hay que entenderlo, él está con una mujer que canta Él siempre va a tirar para su esquina, ¿me entiendes? Pero a pesar de... Sobre eso, ¿verdad? Sinceramente hay que tener un respeto a Ivy Queen Que fue de las mujeres, diría yo, la primera mujer que abrió el camino, ¿me entiendes? Para que hayan hoy día muchas mujeres cantando y la voz femenina, ¿entiendes? Se le da el peso, así que Entiendo que se le fue un poquito la mano Pero tú sabes que él es el rey de la polémica Yo lo quito, lo quito ¿Ya te llegó tu primer cheque grande? Todavía, todavía, todavía ¿Cuánto es el más grande que te ha llegado? Pero por qué No, no, no Me gustaría decirlo por un cheque que pone a uno tranquilo Tiene a la novia contenta Cuidado Oye, él la pregunta se la ha hecho a todos los raperos que vienen aquí ¿No hay un video tuyo jalándote nada? Ay, Dios mío No, no, Dios me libre, ha hecho hasta la fecha ¿Cómo que ya te libre? ¿Tú lo puedes hacer? ¿O no puedes hacer video? Del video Del video macho, no hay nada con macho. Está bien, está limpio el chamaco. Espero no ver nada tuyo. Esperamos. Bien, vean acá, Mike, ¿qué tú hacías antes de cantar? Pues yo trabajaba en Lady Food Locker, bregaba con mujeres, ¿me entiendes? Ya sabía, las mujeres son la inspiración, así que ahí fue que aprendí a desarrollarme, a hablar con las mujeres. Miguelito, búcame un Side 9. Así mismo era, papi, había que hacerlo, también repartí periódicos, hacía de todo, papi, lo que hubiese. Yo entiendo por qué tú tienes muchísimos tenis bonitos en tu foto, que lo cogías fiado por ahí. El vacilón de la mañana.